Quiero que conozcas lo que tú has hecho en mi Dios Como el alfarero, la vasija en el taller yo soy No me alejaré, no, y a tu amor a mí me cautivo Me siento completo, y es que yo soy tuya, oh señor I wanna shout it out, lo quiero proclamar Como alguien tan perfecto a mí me pudo perdonar Y con una gota de su sangre, mi liberación vino a firmar Como parro humano de alfarero me vas a formar Mi pasado lo botaste y olvidaste eso en el mar Y en frente de él pusiste un rótulo que dice Aquí está prohibido pescar Quiero que conozcas lo que tú has hecho en mi Dios Como el alfarero, la vasija en el taller yo soy No me alejaré, no, y a tu amor a mí me cautivo Me siento completo, y es que yo soy tuya, oh señor Me siento completa si tú estás conmigo No tendré más miedo pues tú eres mi abrigo Mi amparo y mi seguridad Juro que el mundo conozca a mi papá Quien estuvo conmigo cuando yo caí Me dijo tranquila que yo estoy aquí Yo te prometí estar contigo No te soltaré, no, 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 no Lo que a ti siempre te prometí Juro que si lo voy a cumplir No te soltaré, te recordaré Que mi amor por ti no tiene fin Lo que a ti siempre te prometí Juro que si lo voy a cumplir No te soltaré, yo te recordaré Que mi amor por ti no tiene fin Quiero que conozcan Lo que tú has hecho en mi Dios Como el alfarero La vasija en el taller yo soy No me alejaré, no Ya tu amor a mí me cautivo Me siento completo Quiero que conozcan Lo que tú has hecho en mi Dios Como el alfarero La vasija en el taller yo soy No me alejaré, no Ya tu amor a mí me cautivo Me siento completo Y es que yo soy tuya o soy yo Pablo Betten, Betten Jennifer Hurtado Guatemala y Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!